Muevete bien, muévete bien, bailador y beca, que te impara la alegría, para los muchachos que no sabían cómo baila un sol, cómo no, liberarse en la armonía que así nació, al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol, compás del sol, si tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita, como se enganó, si tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita, como se enganó, y un pasito, y otro pasito, y otro pasito. Y un pasito, y un pasito, y otro pasito. Música 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 Ataca a mí, ataca a mí, ataca, Música 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 A mí te andaba buscando, pues mi novia a mí me dijo, que anoche allá en la avenida, tú la estabas molestando, que mentira te callona, eso me dijo Ramona, y si lo tuyo es cobranza, lo mío será venganza, por eso traigo pistola, y esa que dispara sola, y si te pones travieso, te voy a romper la cara, a mí te andaba buscando, y ahora que te encontré, pam, 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 kiribim, pam, pam, ¿Cómo? Pam, pam, kiribim, pam, pam, ¡Eh! Pam, pam, kiribim, pam, pam, mi pistola de dispara sola, pam, 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 macaranda, pam, pam, kiribim, pam, de las amarias pinceladas, corriendo lo vieja, pam, pam, kiribim, pam, pam, no es mentira, es realidad, pam, pam, kiribim, pam, no te plato presionar, pam, pam, kiribim, pam, 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 kiribim, pam, pam, no te quiero amenazar, pam, pam, kiribim, pam, ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el lunes que viene! ¡Adiós! ¡Nos vemos en caliente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!